Tal y como lo anunció CNC Noticias Valledupar el pasado lunes, se entregó ante las autoridades Humberto Manuel Olivella, implicado en la muerte de una bebé de ocho meses en un motel al sur de Valledupar. Esta persona será judicializada en las próximas horas por el delito de homicidio en calidad de garante. Esa es una decisión de la defensa después de conocer los hechos que ocurrieron el primero de enero del año 2023 en el motel Santa Bárbara. La decisión de la defensa es más, la defensa desde el primer momento tuvo a bien entregarle a la fiscalía a través de su investigador elementos materiales probatorios, que es un elemento muy técnico como es el celular de mi representado, donde ahí hay información importante que podía orientar tanto al investigador como al director de la investigación, y en este caso al fiscal, y no se diera lo que al final sucedió, que fue librarse una orden de captura en contra de mi representado. Se puede decir que en el tiempo que tengo de estar en este sistema penal acusatorio, por primera vez, creo, he tenido la oportunidad de reunir elementos materiales probatorios que me permitan decir que estoy en igual de condiciones que la fiscalía, porque ahora sí tengo elementos materiales probatorios para desvirtuar esas imputaciones o las razones que llevaron a proferir una orden de captura en contra de Humberto Manuel Olivella por delito de secuestro, acceso carnal violento, homicidio. Tengo elementos para desvirtuar totalmente eso. Es más, la fiscalía tendrá que redireccionar la investigación, y Colombia, y hasta en el exterior, porque está una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, y entonces van a saber la verdad. Al haber presentado usted a Humberto Manuel Olivella, ¿esto es un atenuante para su defensa, o para que se ha mirado con algún beneficio? No, es que yo no estoy pensando solo eso, Quique, estoy pensando no como beneficio, ni tanto como atenuante. Estoy pensando para que el mundo sepa la verdad, y para que la fiscalía no siga cometiendo esos errores que a la postre termina haciendo un daño inmenso a quien se encuentra vinculado a un proceso. Porque si la fiscalía cuidadosamente hace un estudio técnico de ese elemento material y probatorio que se le entregó sin duda alguna, no existiera esa orden de captura, y podía llevar una investigación seria y que no diera al traste, y no estuviéramos nosotros en esta circunstancia. Es más, vuelvo y le digo, redireccionar la investigación, porque no veo en qué conducta puede estar en curso mi representado. ¿Por qué se demoraron tanto para presentar a Humberto Manuel Olivella ante las autoridades? Claro, hay dos razones. A mí me tocó desplazarme hasta la ciudad de Bucaramanga, donde permanecí por los paros 12 días, pero mientras tanto estaba a través de la unidad investigativa de la defensa, orientando una investigación seria que me permita a mí presentarlo con garantía y con igualdad, igual que la fiscalía. Con el CTI se coordinó la entrega, es decir, no fue que, no, la entrega fue voluntaria, y ellos tenían que hacer, lógicamente, el procedimiento que hoy hicieron, acompañado, lógicamente, él de su defensor. ¿Qué le brindó la fiscalía a ustedes? Todas las garantías, respetarle los derechos legales, constitucionales que tiene mi representado, y efectivamente, han sido muy garantes y han cumplido la orden que pidió el fiscal. Y aquí ahora vamos, preparamos para las audiencias preliminares, donde nosotros vamos a mostrarle, tanto al juez de garantía, a la fiscalía y al mundo, que mi representado no esté en curso en ninguna conducta. Abogada, en algún momento Humberto salió de la ciudad de Valledupar, porque en algún momento también se dijo que él estaba oyendo y que se encontraba fuera del departamento. No, nunca salió, solo que el cuidado de él a partir del momento en que me entero, que ya tenía, ya pesaba una orden de captura porque tenía, la experiencia me decía, en cualquier momentico, él estaba en su casa, y le dije a él, lo cambié a un lugar, fue la defensa quien tomó la decisión, porque sabía que en cualquier momentico iban a hacer lo que hicieron, entonces lo cambié, y después dije que lo buscaran a través de mí, y yo sabía cuándo. Abogado contractual, ¿qué va a pasar con la madre de la bebé que falleció, que ahora se está inculpando, y es la que está señalando que ella fue amenazada y todo? Bueno, le digo, la fiscalía redireccionará la investigación y sabrá qué hacer, porque yo sí tengo elementos materiales probatorios suficientes para dejar claro que Humberto Manuel Oliveira no tiene responsabilidad de alguna de estos hechos. ¿A la fumación de cadáver? Si se necesita, tiene que hacerlo, la fiscalía. Vamos a ver qué imputa. Si se hace necesario, tendrá que ordenar a la fiscalía para que dé aclarado todo de una vez. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.